Música Haber entregado hace unos momentos al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas la actualización de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, traducida al Náhuatl, ha sido un acto que me llena de satisfacción, porque con hechos demostramos una vez más que sabemos ponernos de acuerdo y cumplir compromisos y tareas en apoyo de las causas justas. Agradezco al PINALI y al Honorable Congreso del Estado la iniciativa para realizar esta actualización de lengua indígena para mayores hablantes que tienen Puebla, que es la lengua náhuatl. El documento que hoy entregamos efectivamente ha sido posible gracias a la colaboración interinstitucional ha sido gracias también al interés de representantes de los pueblos indígenas, en este caso de la comunidad náhuatl. Eso también es un aspecto relevante, los indígenas cada día tienen que ser más protagonistas de este tipo de hechos. Me enorgullece que el Gobierno del Estado, el INALI y el Congreso compartimos el objetivo de preservar las raíces indígenas de nuestro Estado. Gracias a esa suma de esfuerzos en el marco del centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Puebla, contamos ya con la primera versión en náhuatl de nuestra Constitución local. Los derechos indígenas están vivos en nuestra Constitución. En el Congreso del Estado estamos muy, pero muy orgullosos de nuestra esencia y nuestra cultura. Gracias.